¡Hey! ¿Qué onda gamers? Bienvenidos Ya está disponible la nueva temporada Y bueno, viene con una cacería de tesoro Que se llama 360ception Te dice que aceleres En las zonas A 370 en un 370 Si puedes ver en la imagen Hay unos este Hay unos postecitos como de las zonas de velocidad Entonces este No creo que se acelera a 370 Porque ya lo intenté en una Y no me lo dio Entonces este Vamos a ver que pasa Para esto debes de elegir el Nissan 370Z Yo lo tengo en S1 Y bueno, vamos a elegir una Una zona de velocidad ¿Qué les parece esta? Esta que está más derechita Y nos vamos desde este lado Vamos a obtener aunque sea una estrella en esta zona Y vamos a ver como nos va Listo Con eso ya lo tenemos Para quienes les quede duda La zona se llama carretera ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a buscar ¿Dónde está el tesoro? Ya ni vi Bueno, le adelanto Y les digo dónde está Sí, miren, justo aquí está Donde está la sierra verde En donde está la presa exactamente Ahí está De hecho justamente está En el puentecito Aquí en la presa ¿Vale? Pero bueno, ya nada más lo das Y sería todo Y bueno, no olviden Suscribirse Y seguirme aquí en la página Para los siguientes videos De las próximas semanas La próxima semana Solo hay desafío de fotos No hay cacería Pero bueno, igual Se ve que está complicadito Por las linternas Entonces están escondiditas Pero bueno Este La próxima semanita Nos vemos Cuídense mucho Y Adiós